La Galería Nacional de Londres presenta la exposición Más allá de Caravaggio, que explora la influencia del maestro italiano nacido en 1571. Caravaggio es considerado una de las figuras más revolucionarias en la historia del arte, a pesar de que murió a los 39 años de edad. El legado del pintor prevaleció durante más de dos décadas después de su muerte en 1610, a través de sus seguidores e imitadores, quienes intentaron replicar la asombrosa técnica de Claro Oscuro. Con su naturalismo intenso y una poderosa reinterpretación de pasajes bíblicos, como el cuadro de Juan Bautista, Caravaggio sirvió de inspiración a otros artistas, con cuadros como Cristo mostrando sus llagas. La exposición presenta seis lienzos de Caravaggio, como la cena de Maús o la captura de Cristo, que por su realismo es el logotipo de esta exposición. Otras obras maestras del artista son Chico pelando fruta, que pertenece a la colección de la reina Isabel II. La mayoría de las 49 pinturas de la muestra buscan demostrar cómo el arte de Caravaggio inspiró a toda una generación de pintores que continuó con su legado hasta mediados del siglo XVII. El óleo Juan Bautista cierra con broche de oro la exposición que revela la profundidad de la técnica de Caravaggio. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.